Hoy, quiero cantarle a mi querido distrito de Churubamba, tierra de amistad, este 4 de octubre, es tu aniversario, y le cantamos así, hoy quiero cantarle a mi distrito, querido Churubamba, tierra de amistad, hoy quiero cantarle a mi distrito, querido Churubamba, tierra de amistad, 102 años de su creación, 102 años de su creación, este 4 de octubre, es tu aniversario, este 4 de octubre, es tu aniversario, eso sí, es el aniversario, querido Churubamba, tierra de amistad, y donde está la gente más hermosa de Churubamba, eso sí, Arriba las manos, arriba las manitos, arriba las manos, arriba las manitos, Arriba las manos, arriba las manitos, eso sí, Arriba las manos, arriba las manitos, arriba las manos, arriba las manitos, Arriba las manos, arriba las manitos, eso sí, y dice así, Hoy quiero cantarle a mi distrito, Querido Churubamba, tierra de amistad, hoy quiero cantarle a mi distrito, querido Churubamba, tierra de amistad, Ciento 2 años de su creación, Ciento 2 años de su creación, Este 4 de octubre, es tu aniversario, Este 4 de octubre, es tu aniversario, Este 4 de octubre, es tu aniversario, eso sí, Siempre te llevaré, aquí en mi corazón, eso sí, eso sí, Salud Julián, para el alcalde, Huila Romero Guavedo, eso sí, Eso sí, eso sí, eso sí, Arriba las manos, arriba las manitos, arriba las manos, arriba las manitos, Eso sí, eso sí, eso sí, Salud Julián, para los jurados, eso sí, Unita más, y otra única más, unita más, y otra única más, unita más, y otra única más, y otra única más, y otra única más, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, Fue el aniversario Querido Churubamba, tierra de amistad, eso sí, 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 Muchísimas gracias Hasta la otra oportunidad